T5-21 portafuero. ¡Táctico 1, vamos! ¡Táctico 1, vamos! Viste, ¿que te lo dije? Que me iba a ir fuera del servicio y iba a pasar algo... Chantel Switched over. Chantel Switched over. A partir de su atención... Ya donde fue, abajo. ¿Se es choco? ¿Se es choco? ¡Está! ¡Lo dije! Pero ¿que estás persiguiendo? ¿¡que es? ¿que perseguimos? ¡Veículos deportivos! ¡Ah, solo vos! si vehículo deportivo más poqueño de la concha tu hermana a la puta que te parió no ha sido un deportivo entramos al táctico de LOL más poqueño